y está tu magia dice muéstrate como eres ahí está tu magia ahí en donde bueno el chiste que aquí está la magia wow y me mandó mucho chicas dice a veces tienes que olvidar para recordar ah bueno entonces mañana les recuerdo lo que me imaginé o lo que se me olvidó algunas heridas no nos abren la piel nos abren los ojos ah yo pensé que te abrías con el cuchillo a ver no nos crean este dice enfócate en lo bueno dice lo acá dice no los había leído chicas porque me dijeron que tenía papelitos bueno si maldito no lo leí no hay cuerpo más bello que aquel que se acepta puta y que estoy diciendo yo de la playa